La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Serrano Ismael, la gestión de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Serrano impone una dinámica de trabajo importante. Por ejemplo, que un sábado a la noche esté en un pueblo cercano acompañando una celebración como está sucediendo ahora en Italo. Sí, bueno, buenas noches Gustavo y a todos los que trabajan en La Ribera. Sí, gracias a Dios pudimos venir, más allá del temporal, que hace ya dos semanas que en la zona está lloviendo, y más allá que es un sábado a la noche, por supuesto, y siempre hay otro tipo de compromiso, tratamos de apoyar, acompañar a todos los pueblos de la región, en este caso Italo, con sus 110 años de su fundación, más allá que es del Departamento Roca, no del Roque de San Peña, pero siempre tratamos de apoyar, acompañar a los intendentes y jefes comunales, porque ellos cuando pueden y tienen un tiempo, siempre se lo hacen y nos visitan en Serrano. El intendente tiene una impronta de trabajo que los arrastra inconmensurablemente a hacer gestiones, 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 no se detienen. En ese marco han estado visitando la Casa Rosada, han estado con el Ministro del Interior, ¿qué resultó de esa gestión? Bueno, de esa gestión, primero creo que lo más positivo para señalar, y en primer término, es que fuimos recibidos por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo cual no es algo menor, que nos haya atendido en persona, que haya recibido a cinco intendentes de la provincia, de los cuales uno fue el de Serrano, acompañado por Martín Yallora y por el Ministro de Gobierno de la provincia, nos acompañó también en esta reunión, y bueno, por supuesto, fue una reunión positiva, de diálogo, nosotros hemos llevado a Nación varios proyectos, el que más nos interesa y el de más grande magnitud es Habitat, que es un proyecto de obra pública muy importante, y bueno, está técnicamente aprobado, no tiene ningún tipo de objeción técnica ese proyecto. Sí falta destrabar quizás otros temas, que son más vales políticos y demás, y que creo que, bueno, el Ministro Frigerio es un ministro y un dirigente de diálogo, se puede dialogar muy bien, y él lo que nos ha comunicado es que si todos los proyectos que se entregaron desde los municipios de la provincia están bien, técnicamente están aprobados y no tienen ninguna objeción en ese marco, van a salir. Esto es transformador para las localidades, porque los que sí tienen el proyecto de Habitat aprobado, están realizando obras de infraestructura que realmente son trascendentes. Y sí, es revolucionario porque estamos hablando de mucho dinero que se apuesta a la obra pública, pavimentos, veredas y demás, todo lo que tiene que ver con la urbanización de las localidades, y podemos observar en municipios como Jovita, Levalle, que son cercanos a Serrano, que realmente en los barrios donde se ha llevado esa obra pública se ha transformado. Entonces, a eso nosotros apuntamos. También estuvieron vinculados, bueno, hay un vínculo por parte del Intendente de tu propia persona con la Universidad Nacional de Río Cuarto, pasaste por la universidad, sos un egresado, hay un vínculo importante que trae, ¿qué novedades? Y de hace dos años, Gustavo, estamos trabajando muy bien con las universidades. En primer término, lo importante para señalar es que se han creado vínculos de estrategia con dos universidades, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María, por intermedio de firma de convenio y demás. Pero no quedó en esa parte que es solamente protocolar, sino que además se ha acentuado y se ha profundizado el vínculo a la hora de concretar actividades particulares y específicas. En el año 2016, la primera actividad que se lleva a cabo es en Serrano, la Universidad Nacional de Río Cuarto nos visita representando todas sus facultades con profesores, alumnos de carrera avanzada, los chicos del centro de estudiantes y demás, hacen como una jornada extendida en la localidad para toda la comunidad educativa de nuestra localidad. Entonces, estuvieron presentes todas las entidades educativas del pueblo, y lo cual, esa fue como la primera actividad que se realiza. En la segunda, fuimos recibidos por el secretario de Bienestar, Fernando Moyano, y el subsecretario, Sandro Oviedo, en la universidad, y ellos en persona hicieron todo, hicieron de guía, en la recorrida de la universidad, visitamos el comedor universitario, la biblioteca, las aulas, fuimos a la Secretaría de Bienestar, donde los chicos se pudieron asesorar sobre el sistema de becas y el abanico de becas que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por otra parte, en la Universidad Nacional de Villa María, el propio rector, el profesor Luis Negretti, visitó nuestra localidad y, en conjunto con el intendente, ha firmado un convenio de trabajo mutuo. ¿En qué consiste este convenio? Primero, en agilizar, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con las becas a aquellos alumnos de nuestra localidad que van a estudiar a la universidad y están en una situación económica, o provienen de familias humildes, de padres trabajadores, que, sin duda, es un costo enorme estudiar en una ciudad, lo que sale un alquiler, lo que cuesta la comida, los servicios y demás. Bueno, de poder gestionar residencias, becas económicas, fotocopias. Entonces, de agilizar todo lo que tiene que ver con ese trámite. Y, por otro lado, tenemos el orgullo y la felicidad de que, dentro de pocas semanas, la Universidad Nacional de Villa María va a llevar una diplomatura a la localidad de Serrano, lo cual, por primera vez, se va a editar una diplomatura de parte de una universidad nacional, con lo que eso significa el prestigio que tiene la universidad, tanto de Río Cuarto como la de Villa María. Entonces, estamos contentos. Y, como vos lo aclarabas antes, siendo egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es un orgullo poder haber creado este vínculo y haberlo profundizado por medio de actividades. Un vínculo que queremos plasmarlo por intermedio de convenios y demás, porque hoy lo usa esta gestión. Hoy lo aprovecha la municipalidad, el pueblo y los jóvenes de Serrano. Pero, sea quien sea, los próximos responsables y autoridades del municipio de Serrano, que este vínculo ya quede formado y lo puedan usar para el bien de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes más humildes, que siempre les cuesta ir a estudiar. Y esos jóvenes, para tener la misma oportunidad a la hora del día de mañana, insertarse en el mercado laboral, no lo va a hacer sin tener un estudio, una preparación. Queda pendiente la visita, el recorrido de las horas, el desarrollo del proyecto del Parque Industrial, las viviendas, los loteos, los servicios, que es algo que vamos a hacer recorriendo Serrano, juntos. Sí, por supuesto, ya nos han visitado y esperemos que en este 2018 nos visiten también. Nosotros, esta gestión tiene como tres pilares fundamentales de obra pública y de promesa de campaña en su momento en el 2015, que es la 3T, tierra, techo y trabajo. En cuanto a la tierra, ya hemos hecho un loteo de 129 terrenos, de los cuales están todos vendidos, sobre todo el 60, 70%, te diría, a jóvenes, familias de Serrano. Bueno, está todo vendido, están todos los servicios ya en el loteo, cloacas, cordón puneta que se está haciendo, agua, tendido eléctrico y también está escriturado. Es decir que se ha avanzado muchísimo en tan solo dos años en ese sentido. En cuanto al Parque Industrial, se ha comprado el predio de 3 hectáreas en la intercesión de la Ruta 27 y la Ruta 4 y eso el parque es, ¿por qué? Con la otra T, que es el trabajo. ¿Cómo se genera trabajo genuino? Justamente con el Parque Industrial. Además también, el trabajo genuino se logra con educación, por eso lo de las universidades. Y también el techo, que es la T que falta y que estamos muy emperazados que llegue. Por eso viajamos a Buenos Aires, por eso nos reunimos con el Ministerio del Interior y por eso estamos esperanzados que el proyecto salga, porque es otra gran promesa de campaña. Y también, por supuesto, la transparencia, la honestidad, que eso simplemente con los hechos que se ven a diario se demuestra. Hemos hecho una inversión de 6 millones de pesos en renovación del parque automotor histórico para Serrano en el año 2017. Hemos comprado una motoniveladora a cero kilómetros, con una inversión de 3 millones de 200 mil pesos. Entonces, bueno, ¿cómo te puedo señalar cómo la compra que más satisfacción nos dio? Porque hacía años que no tenía en nuestro pueblo una motoniveladora y realmente lo hacía falta para arreglar las calles y demás. Y bueno, después la impronta que puede tener cualquier gestión joven, tanto los concejales como todos los que formamos parte del Ejecutivo Municipal y todo el grupo que trabaja y no está en una función, ya sea legislativa o ejecutiva, también colaboren y aportan. Vos tenés que saber, Gustavo, que somos sub-30, digo yo, en el Ejecutivo Municipal. Todos tenemos menos de 30 años. Y sin duda que hay que aprender de lo que pasó, porque Serrano realmente es un pueblo que siempre se vio lindo, un pueblo que tiene servicio público, tiene agua, tiene cloaca y demás, y se ha trabajado mucho en el pasado. Aprender de nuestro pasado, de nuestra historia y también darle esta impronta de chicos jóvenes que hemos tenido la posibilidad de estudiar, hemos tenido la posibilidad de conocer cómo se trabaja en otros lugares, llevar todo eso y volcarlo a nuestra localidad. ¡Gracias!